El presidente Felipe Calderón destacó las acciones de su gobierno contra el crimen organizado durante el mensaje con motivo de su sexto y último informe de gobierno, aunque reconoció fallas. Ciertamente se han cometido errores y en algunos casos abusos por parte de algunos elementos, pero han sido la excepción, no la regla. Y lejos de ocultarlos, en todos los casos en que se ha tenido conocimiento, se ha actuado contra los responsables. Señaló las acciones pendientes que deberá impulsar el próximo gobierno, como implementar la policía de mando único y la protección efectiva de comunicadores, pues hasta el corte de julio pasado eran 67 los periodistas asesinados y 14 los desaparecidos durante este sexenio. ¡Gracias!